Música Qué linda muchachita, qué sabrosa que se mueve Siempre que va a los bailes llega antes de las nueve Para romper la pista con su sexy movimiento La raza se alborota porque sí se mueve Sexy sí se mueve Sexy sí Sexy sí se mueve sexy A ella no le importa si todos la están mirando Solamente disfruta del ritmo que está soñando Y mueve sus caderas sabrosito y sin censura Y cierra sus ojitos y empieza a moverse Sexy sí se mueve sexy sí Sexy sí se mueve sexy Música Y toca con sus manos cada parte de su cuerpo Y rompe corazones y pervierte pensamientos Y capta las miradas con su sexy movimiento Porque esa muchachita sí que se mueve muy sexy Sexy sí se mueve sexy sí Sexy sí se mueve sexy A ella no le importa si todos la están mirando Solamente disfruta del ritmo que está sonando Menea sus caderas sabrosito y sin censura Y cierra sus ojitos y empieza a moverse Sexy sí se mueve sexy sí Sexy sí se mueve sexy Sexy sí se mueve sexy sí Sexy sí se mueve sexy sí Sexy sí se mueve sexy sí Sexy sí se mueve sexy